Bueno, y ahora antes de despedirnos, varias cosas y luego unas pequeñas instrucciones que os tenemos que dar. Así que, bueno, primero agradecer a todos los ponentes, participantes que han estado aquí, porque sin ellos esto es imposible. A todos vosotros por asistir, porque como decíamos en la introducción, somos unos pocos locos que vamos poco a poco bailando solos y haciendo crecer el círculo de locos que estamos rodeando en esto, ¿no? Y quiero un gran aplauso, porque bueno, igual yo soy el cabeza más visible, pero que por detrás hay mucha más gente. Adri, Edu. No está con la camiseta, pero también está ahí. Así que otro fuerte aplauso para nosotros. Mario, por favor, acércate. Susana. Esta señorita, que también está un poco tapada, pero Beatriz, por favor, nos aporta un aplauso. Y Marcelino, ¿qué es? ¿Dónde está Marcelino? ¡Otro fuerte aplauso a Marcelino! Que aunque esto lo haya impulsado Dina, hagas tú participando desde el principio, haganos apoyo en todo momento. Y quiero agradecerle que, bueno, que al final, que todas las asociaciones de diseño que nos juntemos, hagamos algo por el bien común y que esperemos que, bueno, estamos cogiendo fuerzas. Esto era un prototipo de evento. Vemos que la gente, bueno, está quedando contenta y que el año que viene habrá más y mejor. Que bueno, todavía no acabo aquí, nos queda la excursión de la tarde, pero bueno, nos despedimos un poco porque hay mucha gente que no va. Y ahora, nada, vamos a ir a catering. Sabemos, a las 3 tenemos que coger el bus, así que vamos con un poco de presa. Pero, entonces, tengo que pedir un favor. Que es el siguiente. Después de esto, viene la noche blanca. Entonces, tenemos que dejar esto recogido. El favor es el siguiente. Bueno, los que vayan a la excursión, que no sé cuántos son, tenemos que llevar sillas a la excursión, porque allí no hay. Entonces, antes de coger el autobús, tendremos que coger cada uno nuestra silla. Vamos a intentar llevar sillas desmontadas, lo mejor, porque tenemos que dejar sillas aquí para los de la noche blanca. Entonces, bueno, atentos a los de la excursión, que si no lleva su silla cada uno, no va a tener sitio donde sentarse, ¿eh? Vale. Así de fácil. Y el resto, las sillas de cartón, por favor, donde las vais apilando, allí. Y el resto de sillas, si el cuadro puede coger la suya y dejárnosla donde la entrada de los baños, en el descansillo, pues lo agradecemos y ya luego nosotros vamos colocándolas. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias. 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 ¡Ay, amigos!